A menos de 10 días de la llegada del Papa Francisco a nuestro país, hemos llegado al Museo Numismático del Banco Central de Reserva y es que en exclusiva para RPP se hará la presentación de la medalla conmemorativa a la visita a Papal. Vamos a conversar con Pedro de la Puente, él es el presidente de la sociedad numismática, para que nos cuente un poco acerca de las características de esta pieza. Buenos días. Efectivamente, el Banco Central de Reserva del Perú ha acuñado una medalla conmemorativa a la visita del Papa Francisco al Perú. Esta medalla, la idea fue de la Conferencia Episcopal Peruana, que es la coordinadora, digamos, de la visita al Papa, para que hubiera un recuerdo oficial de esta importante visita. ¿Las características? Las características de esta pieza son las siguientes. Es una medalla acuñada, 5.000 piezas es el tiraje máximo, la fecha es efectivamente el año 2018. La acuñación se llama PRUF, que es un sistema novedoso porque implica tener el fondo en espejo y los relieves en mate, y eso le da una presencia importante. Inclusive está encapsulada, que eso la protege, porque el valor de estos elementos siempre son el estado de conservación. Entonces, la moneda tiene una cápsula natural que la protege. Coméntenos sobre los elementos, porque vemos que en la parte del centro está la imagen del Papa Francisco, y al costado está el mapa del Perú. Exactamente, o sea, tenemos, en la parte superior dice Papa Francisco, Perú 2018, está la imagen del Papa al centro, el escudo del Perú, y la frase unidos por la esperanza, con dos manos, ¿no? Que son como... Y en el reverso está el escudo papal, y una frase característica del Papa Francisco, que se la voy a leer, dice, Si un día la tristeza te hace una invitación, dile que ya tienes un compromiso con la alegría y le serás fiel toda la vida. Papa Francisco. Señor de la Puente, coméntenos, ¿es costumbre acuñar piezas conmemorativas, medallas conmemorativas? Bueno, en este caso, efectivamente, el Perú es un país que tiene costumbre de acuñar medallas hace muchísimo tiempo. Inclusive, la primera medalla peruana que se hizo fue en el año 1573, de la cual se tiene información, es la medalla del arzodispo Loaiza, que fue un arzodispo, el primer arzodispo de Lima. Y la... Pero... Conmemorativas hacia papas he encontrado lo siguiente. Por ejemplo, en el año 1902 se hizo una medalla, también en plata como esta, que decía homenaje al Papa León XIII. Después, en 1960, como se puede apreciar acá en el museo, cuando se hizo el VI Congreso Eucarístico Nacional en Piura, se acuñó una medalla con la imagen de Juan XXIII. Tanto León XIII como Juan XXIII nunca vinieron al Perú, porque el primer Papa que vino al Perú fue justamente Juan Pablo II. Y Juan Pablo II vino dos veces, en el año 1985 y hace 30 años en el año 1988. Y en las dos veces que vino Juan Pablo II, se acuñaron múltiples medallas. Entonces, hay más de 15 piezas entre las dos visitas que se mandaron acuñar. Sin embargo, esta que es la nueva medalla, es una medalla oficial hecha nuevamente acuñada en la Casa de Moneda de Lima. A veces, las medallas que se acuñaron en momentos pasados fueron hechas por particulares, porque existen otras fábricas de acuñación, pero esta sí es una medalla oficial del Perú. Ahora, la pregunta es, y quizá muchas personas en sus casas en esos momentos también tienen esta duda, ¿Esta medalla se va a replicar? ¿O cuántas más se van a acuñar? ¿Estarán a la venta? Claro, bueno, en principio la autorización como emisión máxima por parte del Banco Central ha sido 5.000 ejemplares. Eso va a ser para esta emisión el tope. El precio de lanzamiento es 126 soles, pero puede fluctuar de acuerdo al mercado internacional, porque la medalla es una once plata. Entonces, si la plata sube de precio o baja, podría variar. Sin embargo, el tiraje es corto, porque son solamente 5.000 ejemplares, y estamos hablando de millones de personas que pueden tener interés. ¿Y para esas personas interesadas, qué es lo que tienen que hacer, digamos, para acceder a estas piezas? Sí, exactamente. Para poder adquirir la pieza, porque está a la venta, ustedes tienen que ir al portal del Banco Central de Reserva del Perú. Entonces, ponen o buscan la página web del banco, y dan un clic en lo que es monedas y medallas, y luego otro clic que dice monedas y medallas conmemorativas. Hay toda una ruta, pero finalmente lo primero que van a encontrar cuando vean monedas y medallas conmemorativas es justamente la imagen de esa nueva pieza. Bien, muchísimas gracias a Pedro de la Puente, quien es presidente. de la sociedad numismática del Perú.